En esta ocasión comenzaremos con una plática con la nutróloga Chantal Vadillo, quien nos habla sobre la pandemia de obesidad y su relación con la alimentación adecuada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. El día de hoy estamos muy contentos de presentar a nuestra invitada de hoy, la licenciada en nutrición, Chantal Vadillo. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas y responsable del Departamento de Nutrición de la Clínica Universitaria de la UAS. Licenciada, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por el espacio que nos están regalando. Bienvenida. Estamos muy contentos porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el cual es la obesidad, los síntomas, los tratamientos, todo lo que conlleva, ¿verdad? Muy bien, bueno, sí es muy importante este tema que vamos a platicar el día de hoy, especialmente porque, bueno, pues México es uno de los países más afectados por esta pandemia, porque ya es una pandemia mundial la obesidad, más que la que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, bueno, México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en cuanto a adultos y en cuanto a niños, entonces la obesidad es una enfermedad que se caracteriza por un acúmulo excesivo de masa grasa en el organismo. Puede ser ocasionada por diferentes factores, sobre todo genéticos, pero más que genéticos, la mala alimentación, la falta de actividad física y, bueno, algunas otras patologías que también pueden desencadenar en esta obesidad. Claro, y ahorita que mencionaba de la alimentación, ¿por qué es importante tener en claro como ir con un nutriólogo, estar como muy presentes con la alimentación en este tema de la obesidad? Claro, bueno, es súper importante llevar un plan de alimentación cuando se tiene este padecimiento, porque si este padecimiento no se trata a tiempo, puede terminar en otras enfermedades que pueden ser mortales, por ejemplo, la diabetes tipo 2, la hipertensión, algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, también se alteran los lípidos de la sangre, el colesterol, los triglicéridos. Entonces, realmente es una cosa impresionante las enfermedades que se pueden causar y que se pueden prevenir, o sea, tomando la decisión de cambiar hábitos de alimentación, empezar haciendo ejercicio y todo esto. Y más porque pues muchas personas se automedican en el internet, encuentran dietas caseras, entonces, ¿por qué pasa esto? Ok, es súper importante, qué bueno que lo mencionas, hacer énfasis en que no, por favor, no se automediquen, acudan con un profesional de la salud a que les indique qué es lo que pueden comer, lo ideal sería primero guiarnos en la dieta y no tanto en el tratamiento farmacológico, que esto sea como ya la última opción, ¿sale? Es muy importante también hacer énfasis en que evitar consumir remedios mágicos o pastillas que nos prometen bajar muchísimos kilos, porque casi todas estas pastillas y todos estos remedios conllevan riesgos a la salud, entonces lo ideal es no consumirlas. Pues muy bien, y bueno, ¿alguna última recomendación? Sí, claro, bueno, nosotros los invitamos a que nos visiten en la clínica universitaria, estamos a sus órdenes con la consulta de nutrición en un horario de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, previa cita. Estamos ubicados en la avenida Ramón López Velarde, a un lado del centro de idiomas. Y pues bueno, sobre todo invitar no solamente a los pacientes con obesidad, sino a cualquier persona que requiera la cita, la verdad es que los precios son muy asequibles para todas las personas, y su plan de alimentación es súper personalizado, de acuerdo a todas sus necesidades y a lo que requiere cada paciente. Claro que sí, pues muchísimas gracias licenciada por acompañarnos, espero que nos pueda volver a verla una vez más, porque creo que este tema es muy importante y que todas las personas que nos están escuchando deberían hacer su cita y tener un control alimenticio perfecto, ¿verdad? Y pues muchas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias, hasta luego.